Pues, ¿empezamos? ¿Sí? Bueno, pues, buenos días. Bienvenidos a este universo virtual en el que nos tendremos que ir acostumbrando. Welcome, benvinguts. Bueno, cuando en el inicio del COVID, realmente cuando sobre alrededor de marzo, decidimos con Julia, pues, organizar alguna cosa, a pesar de que el panorama era ciertamente sombrío, empezar a organizar un seminario, pues pensamos en este, y realmente teníamos la esperanza de poder hacerlo presencialmente en la facultad. Teníamos, lo pusimos muy tarde, como en noviembre, pensando que realmente lo pudimos hacer como siempre, pero no ha sido así, y lo sentimos mucho porque nada mejor, ¿no?, que un tema como este, un tema que nos convoca, arte y comunidad, ¿no?, para repensar todos juntos, viéndonos las caras y huyéndonos de viva coche, revisar cuestiones relacionadas con lo convivencial, por ejemplo, con lo dialógico, con lo colaborativo, con las comunidades, tanto históricas como contemporáneas, las históricas realmente también son muy interesantes, y siempre desde lo interactivo, que es una palabra clave para definir este concepto de comunidad, y también siempre dentro de otro marco, que sería la democracia cultural. Es decir, un poco repensar, que es lo que haremos en esas dos sesiones, cada uno de los ponentes y de los panelistas y de los... sí, keynotes, ¿no? Lo que vamos a hacer es repensar espacios en los que el arte y la cultura están mucho más generados por individuos y por comunidades que no por instituciones relacionadas con el poder. Bueno, creo que usted es una bienvenida general. Ahora le voy a dar la palabra a Julia para que haga una introducción más puntual, porque he sido ella la directora del curso y también para que tenga la oportunidad de hablar un poco de todo el equipo. Luego ya le presentaré a ella su primera keynotes. Muchas gracias y estaremos aquí en estas dos jornadas, que bueno, también funcionarán, estoy segura, porque ya llevamos meses dando clases online y realmente funcionan. O sea que seguro que acabaremos muy contentos todos. Bueno, Julia, cuando quieras. Bueno, gracias Ana y gracias a todas las que estáis aquí, tanto en el Zoom como en el YouTube, tanto un poquito más cerca como un poquito más lejos dentro de esta lejanía general, que bueno, toca un poco las paradojas y las frustraciones de por qué pensamos este tema para el seminario. Y es un momento de crisis de lo comunitario y también de auge de lo comunitario en el sentido de que notamos más que nunca la necesidad de las comunidades y la necesidad de los unos, de los otros, las unas, de las otras. Esto van a ser dos días con distintos participantes venidos desde distintos lugares, desde el sitio inmaterial. Y bueno, a lo largo de estas sesiones tocaremos distintas maneras de manifestarse lo comunitario, entre lo estético y lo político, entre lo social y lo meramente formal. Y bueno, antes de comenzar, como nos hemos retrasado, voy a intentar hacer esto lo más velozmente posible. Quería hacer un pequeño recorrido acerca de lo que puede ser algunas de las maneras en las que se ha entendido y se puede entender las relaciones entre arte y comunidad. Y por eso he titulado esta primera charla introductoria Arte y Comunidad, Estéticas de lo Colectivo y Comunidades frente al Desastre. Y he estructurado esta charla en dos mitades, digamos, complementarias, pero también en cierto sentido simétricas, en alguna medida opuestas, que son Estrategias Comunitarias en el Arte Contemporáneo y Comunidad ante el Desastre. En un primer momento voy a hablar de las estrategias comunitarias en el Arte Contemporáneo, que también son Estéticas Comunitarias, efectivamente, a veces la errata anuncia cosas. Y bueno, decir que obviamente podría hacer numerosas alusiones a aportaciones teóricas que han hablado acerca de este asunto, que es un tema muy amplio y que en sus iteraciones más recientes la historiadora del arte, Claire Bishop, ha apuñado como el giro social para hablar de este tipo de prácticas que buscan lo participativo, lo comunitario, etcétera, en el arte posterior a los años 90 y que ella relaciona con un interés por lo comunitario vinculado a un nuevo cambio social que sería la caída del muro de Berlín. Querría simplemente, en esta primera parte de la conferencia, no tanto centrarme en estas discusiones teóricas, sino centrar algunas de las modalidades prácticas que el arte contemporáneo ha empleado para buscar la participación y la comunidad. En un primer momento podemos hablar de manera muy clara de los proyectos participativos o colaborativos, esto dependerá un poco de cómo queramos verlo, si queremos verlo como proyectos jerárquicos, de lo cual se ha acusado a este Museo Precario de Albinet de Thomas Hirschhorn, por ejemplo, que vemos en la imagen, o si podemos pensar que se trata de una co-creación como probablemente consideran el mismo y algunas de las personas que participaron de este proyecto también, que luego fueron entrevistadas. El Museo Precario de Albinet tuvo lugar en esta comunidad vecindaria de París, la Comunidad de Albinet, la Comunidad de Albinet, en el año 2004, y fue un proyecto en el cual se planteó hacer una especie de museo de arte contemporáneo gestionado por personas de la comunidad que también hacían de guías y donde se trabajaba en torno a la obra de grandes artistas a partir de préstamos, entre otros, del Museo Pompidou. Ya tuvimos, por ejemplo, la Rueda de Bicicleta de Duchamp, siendo instalada en este lugar periférico, donde se harían también talleres, encuentros, comidas, etc., y donde el espacio estaría dividido entre un museo propiamente dicho, que era una barraca de madera y cinta adhesiva, y el espacio dentro de esta barraca estaba dividido a su vez en tres salas, que era la biblioteca, el estudio y la sala de exposiciones. Y bueno, digamos que este es un proyecto paradigmático en ciertas maneras de entender el arte y la comunidad, que también se relaciona con un cuestionamiento del monumento que se da en estos momentos y con una forma de repensar el arte público a través de lo público. Una manera más ligada a lo horizontal, a los movimientos de base, es la que se abordó en la llamada Universidad Libre de Copenhague, en la cual se transformó un apartamento de Copenhague, una casa de dos artistas, Jacob Jacobsen y Henriette Heysen, y se transformó en una universidad libre, en la cual tenían una residencia, que es esta cama, en la cual alojaban a los participantes que acudían para realizar tareas de investigación, pero también para simplemente estar allí. Se llevan a cabo proyecciones, debates, y en general había este juego con lo que se puede llamar una autoinstitución y que tiene que ver con la noción de cambiar el sentido del lugar a través del cambio del nombre e instituirse como una, vamos, determinarse, autodeterminarse como una institución a partir del acto de lenguaje que te sitúa como tal. Aquí la comunidad era una comunidad más autogenerada, relacionada con la gente que vivía en este barrio de Copenhague, y además se planteaba no tanto como modelo o como una institución a la cual tendría no que sumarse, sino más bien como una invitación a que todo el mundo en cualquier sitio formase sus propias universidades libres. Y este proyecto se llevará a cabo entre 2001 y 2007 y cuando se terminó simplemente se convirtió solamente en esta llamada, ¿no?, en la invitación a formar todos las nuestras propias universidades libres. Porque la Universidad Libre de Copenhague tenía esta dimensión real, pero luego también la dimensión de evocación, ya que dio muy pocas noticias de sí misma y por tanto quería constituirse casi más bien como una especie de leyenda o una idea que podía ser a su vez retomada. Otra de las maneras en las cuales el arte después de los años 90 trató de generar comunidades o trató de reflexionar acerca de la posibilidad de que sus estéticas relacionales, comunitarias, etcétera, generasen una comunidad en turno así, es la idea del intercambio y la gratuidad. Los bancos de tiempo surgieron fundamentalmente después de la Revolución Industrial y algunos sitúan su origen en la labor del anarquista norteamericano que o sea Warren que llevó la Cincinnati Time Store entre 1827 y 1830 y su sistema fijaría el tiempo como una medida cuantificable, ¿no? Tres horas de carpintería por ejemplo eran equivalentes a cierta cantidad de trío. Estos sistemas tendrían distintas iteraciones en la Alemania después de la inflación de 1923 por ejemplo aparecería un tipo de moneda que también tendría un equivalente a su vez esta vez no en tiempo sino simplemente la moneda tendría un intercambio que volvería directamente al sistema o de oro o de carne o de leche etcétera y este sistema llamado not-geld o no-dinero sería impreso en distintos materiales como cuero o incluso porcelana seda o papel de plata y llegó a ser más estable que la moneda misma y luego en Itaca en Nueva York en 1991 se fijaría por ejemplo desde la iniciativa de Paul Glover el primer banco de tiempo estable en el cual se intercambian servicios y que constituye una forma de organización comuna a muchos grupos humanos y pequeñas localidades fundamentalmente este tipo de proyectos serían digamos versioneados por la plataforma EFLUX con el proyecto Time Bank de 2009 organizado por Anton Bidocle y Fleta Aranda en la cual se plantea este tipo de iniciativas pero dentro del mundo del arte en la cual los artistas comisarios curadores críticos podían ofrecer y pedir servicios haciendo una labor de intercambio y esto también tenía su paralelo en este diseño de billetes por parte de distintos artistas y tenía también un lado perverso porque desde la propia organización se hablaba de dar una legitimidad y un sentido de valor a muchos intercambios que ya estaban sucediendo entonces de alguna manera estaban también metiendo en el campo del mercado cosas que voluntariamente estaban fuera del ámbito del mercado artistas han planteado también el sistema de intercambios como una obra de arte en sí misma es el caso del Day to Day de Carolina Caicedo de 2002 en el cual el artista organizó una red de intercambios que se distribuía a partir de una página web y en la cual ella ofrecía todo tipo de equivalencias en las cuales por ejemplo aquí podemos ver que ofrece lecciones de español lecciones de inglés lecciones de salsa lecciones de edición de vídeo de natación cortar el pelo cocinar una comida y ella anuncia que además sabe hacer sushi hacer un retrato filmar un evento o una fiesta editar vídeo vemos como hay desde habilidades personales propias de una persona en particular hasta habilidades que derivan de su trabajo como artista como puede ser por ejemplo la edición de vídeo o pintar un retrato que probablemente llevaría al artista a prácticas que ella ya considera fuera de su propia labor creativa y a su vez ella pide por ejemplo comida vino un pendrive un masaje una máquina de coser películas un tatuaje una carta astral y ella dice que este proyecto en realidad se trataba sobre todo de sí misma y de ver cómo ella misma interaccionaba con los desconocidos cómo ella misma se planteaba el intercambio cómo ella misma se planteaba mudarse a una ciudad distinta el proyecto de Minerva Cuevas mejorvida.cor por su parte tiene un sentido irónico ya que juega con la imagen de una corporación de una empresa y en ella plantea siempre bajo el logo de este mejorvida.cor con las dos manos uniéndose y también esta idea de la mejor vida que es después de la muerte también está este doble sentido y mejorvida.cor se ofrecen distintos productos para hacer más fácil la vida bajo el capitalismo especialmente para aquellos que tienen poco capital digamos y entonces se ofrecen por ejemplo carnes de estudiante que a su vez pueden servir para tener descuento en cines teatros museos cartas de recomendación para trabajos firmados por la propia empresa mejorvida.cor afirmando que se ha trabajado muy bien para ella códigos de barras para conseguir descuentos en tiendas de comida por ejemplo o billetes de metro que fueron en distintas ocasiones entregados durante la hora punta del sistema de transporte esta noción busca cuestionar la economía capitalista y también rechazar la idea de la reproducción artística de la originalidad artística ya que todos los proyectos los productos son reproductibles y pueden crecer de manera exponencial si así lo quieren los los usuarios o las usuarias también harían por ejemplo sellos y bueno esta especie de pequeña economía de falsificación que promueve la gratuidad y la ayuda entre desconocidos ya en los años 90 eran populares las tiendas gratis en los centros sociales ocupados que eran que a su vez seguían un modelo basado en la noción italiana de los centros social allí en las tiendas gratis se podían coger cualquier cosa y también se podía donar cualquier cosa en una especie de lugar de gratuidad donde estaba olvidada la noción del dinero y donde la tienda de segunda mano se convertía en un lugar del regalo de segunda mano algunos artistas de estos momentos tomarán estrategias de movimientos sociales y los trasladarán directamente al espacio de la galería y es el caso del colectivo escandinavo M55 con su obra que desde 2002 van a instalar en distintos museos llamada Shop en la cual los visitantes pueden llevarse lo que quieran y ellos en realidad estaban pensando en la posibilidad de fundar instituciones nuevas y plantear la tienda esta también como bibliotecas como talleres y como lugares donde la gente pueda compartir los medios de producción y también acceder a cuidados por ejemplo en algunas de sus variaciones incluían un botiquín de medicina donde la gente pudiese hacer uso de los productos que ahí estaban dispuestos y esto también tiene un lado un reverso que algunos teóricos y algunos artistas como querían han criticado en relación con la economía capitalista con su donación del producto promocional que es algo que está también presente en la obra de Minerva Juegas Mezorvida.com donde todos los servicios siempre están donados junto con el logotipo de esta empresa imaginaria el banquete va a ser otra de las formas que el arte contemporáneo de los 90 va a tomar como paradigmáticas como un modo de aglutinar en torno así grupos de personas en general estamos viendo que son nociones que tienen que ver con la hospitalidad y con la generosidad que de alguna manera pasan a ser estetizadas e institucionalizadas el banquete ha sido teorizado por distintos antropólogos y sociólogos como una de las formas en las cuales una comunidad se junta y también se configura y de hecho muchas comunas parten en su formación del espacio de la cocina como un lugar donde se une la gente donde la gente se forma un colectivo se empieza a sentir como parte de un grupo más allá de un grupo a partir de los años 90 y también durante los 2000 el artista argentino tailandés Rirk Kripp Tia Vanilla va a hacer casi de marca de la casa su práctica de organizar comidas gratuitas de comida tailandesa a partir de las cuales se reúne la comunidad generalmente artística y entra en situaciones de convivialidad y conversación que el artista Nicolás el comisario Nicolás Burrio entendía como expresiones perfectas de su concepto de estética relacional donde son las propias relaciones humanas las que suponen la obra de arte sin embargo este tipo de encuentros en general concurraban a comunidades muy concretas en general como hemos dicho del mundo del arte y también generaban un tipo de comunidad efímera y restringida al evento concreto y por tanto señalan también un vacío o una carencia que percibimos en nuestras sociedades actuales y que quizás también sea una carencia casi fundacional de la especie humana pues como había señalado el filósofo Jean-Luc Nancy estamos manejando muchas veces conceptos de comunidad que tienen que ver con una nostalgia indefinida con una nostalgia indeterminada con una forma de estar juntos que quizás nunca ha existido en la historia de la humanidad más que como una idea o como un ideal inalcanzable la comida también ha sido utilizada como forma de integración social digamos por parte de grupos como el colectivo Stalker que en el espacio ocupado de Ararat formarían banquetes para juntar a las distintas comunidades que compartían un mismo espacio a veces incluso de manera conflictiva y vemos aquí como este banquete toma la forma de un círculo que será además una forma fetichizada para representar tanto las ciudades ideales del renacimiento como posteriormente las comunidades igualitarias ya que el círculo es una forma en la cual todos los puntos tienen la misma lejanía respecto al centro y por tanto se ha empleado como una forma paradigmática para expresar principios de igualdad comunidad etcétera de una manera que quizás pueda ser formalista porque adoptar una forma estética de un círculo no garantiza de ninguna manera formas de democracia interna y la cuestión de integrar entes más allá de lo humano estaba planteada también por algunos artistas sin llegar a una solución definitiva en este caso por ejemplo el colectivo escandinavo cultivator celebró esta cena con vacas en el año 2005 en el cual se invitó a las vacas de una granja a participar del debate agrícola en un prado al ser una al celebrarse un debate en torno a las políticas agrícolas de la zona se decidió también que debían invitar a las vacas para que de alguna manera tuviesen una voz y la manera que se planteó era desde luego simbólica y tomó la forma de una mesa en la cual había dos lados uno de los lados ocupados por las personas y otra ocupada por las vacas que estaban tomando su propia comida y generaba aquello una especie de escena surrealista nocturna iluminada de manera escénica de manera teatral en la cual este compartir mesa se planteaba como el inicio de una posible charla que quizás como se está planteando desde otros discursos en realidad necesitaría de embajadores para formar una diplomacia entre distintos entes humanos y no humanos en esta misma línea en cierto modo una idealización de la relación con la naturaleza en cuanto a la forma de plantear comunidades estaría la cuestión de la agricultura o del cultivo un proyecto pionero en este sentido es la obra Post Roots Community de Farm de la pista Bonígora Sherk en la cual se hace una granja comunitaria en medio de las autopistas y que se conformaría como un modelo para muchos proyectos posteriores y que por una parte tiene esta noción utópica y por otra parte tiene esta cuestión de superposición extraña entre lo más artificial como puede ser una autopista y aquello que asociamos con formas de vida más próximas a lo natural como es la idea de la agricultura e incluso la idea de los niños como agentes que ponen en marcha la agricultura el artista israelí Vital Geva realizará muchos proyectos con niños y adolescentes en su proyecto Ecológica Greenhouse que tiene lugar en un internadero y en el cual colaborará con distintas escuelas generando también proyectos educativos en torno a las naciones del cultivo en este caso en un invernadero y también hubo durante unos años todo un boom de proyectos en descampados que suponen una especie de reverso verde de las políticas de gentrificación que estaban haciendo que se derribasen edificios y que hubiese temporalmente espacios vacíos en las ciudades que podían ser quizás apropiados de manera temporal por puertos comunitarios como este de Rachel Hegnauer en París en el barrio 18 y que a su vez proyectos que conectaban con la tradición de los puertos comunitarios activistas en ciudades como Nueva York asimismo algunos de estos puertos tendrán una vida más estable más permanente como por ejemplo esta es una plaza de lavapiés que a partir del año 2008 se planteaba dentro de una red de puertos de propiedad pública y gestión comunitaria y que se formará también como una especie de oasis en el medio de la ciudad todos este tipo de trabajos de alguna manera invocan el fantasma de los comunes o del fantasma del recuerdo de los comunes estas formas de organización de la tierra preindustriales en las cuales no solo cada habitante de un pueblo tenía derecho a cierta tierra común que cultivar sino que también ciertos entes como bosques o reservas de agua eran considerados comunes y tenían que ver con una gestión colectiva de algo que pertenecía a todos esta idea de los comunes es también invocada por el colectivo pollen fruit que trabaja con los árboles frutales que están en territorios públicos en tierras públicas o que están cerca de estos lugares públicos y que plantean el concepto de fruta pública para los frutos que derivan de este tipo de árboles y tienen también un proyecto llamado el huerto sin fin que quiere plantar toda una serie de árboles frutales en las zonas en zonas públicas para configurar lugares de paseo donde la gente a su vez también pueda recolectar rutas que son planteadas como de todos es decir una especie de tierra común fragmentaria y distribuida accesible a los ciudadanos a partir del paseo quizás esto podría ser una forma de contar la comunidad en una sociedad distinta a la nuestra pero por desgracia vivimos ahora mismo en una época de catástrofes varias de desastres varias varios que nos hacen pensar en el rol de la comunidad más allá de estos espacios a menudo celebratorios que se han planteado desde ciertos rincones del arte contemporáneo que desde luego esos son algunos rincones de la doctrina del shock para referirse a toda una práctica del capitalismo que busca aprovecharse de los momentos de desastre y de la situación de shock de la población para así plantar políticas neoliberales que de otro modo habían sido rechazadas por la población aprovechar los momentos de miedo los momentos de indecensión para colocar este tipo de políticas por su parte Rebeca Solnit en su libro Un paraíso del infierno habla de otro tipo de sucesos que se producen durante un breve lapso de tiempo durante las catástrofes que son los momentos en los que se generan comunidades de ayuda mutua en esto de pequeña ventana de vacío de poder en el cual después de una catástrofe el gobierno deja de tener alcance para todos los lugares y son los propios vecinos vecinas habitantes de las comunidades quienes se organizan para ayudarse unos a otros y para generar lo que ella llama paraísos en el infierno ella se refiere sobre todo a catástrofes naturales pero su noción tiene que ver con una visión profundamente anarquista del mundo según la cual los seres humanos tenderíamos a la colaboración y a la ayuda mutua y que es el gobierno y son las instituciones los que evitan que hagamos este tipo de relaciones entre nosotras así la catástrofe no sería algo desde luego positivo pero durante un pequeño momento de tiempo sería algo que permitiría que estas instituciones levantasen su control sobre las poblaciones y por tanto estas poblaciones pudiesen demostrar su generosidad la gente estas nociones se han estudiado en distintos tipos de comunidades Rebeca Zulik habla de cómo los sociólogos una y otra vez han rebatido esta imagen que tenemos en las películas de catástrofes y en las películas de ciencia ficción de las masas egoístas y agresivas y habla de cómo los sociólogos han hablado de todo lo contrario de que las sociedades tienden a la ayuda mutua cuando hay situaciones de desprotección y la gente tiende a ayudar a los desconocidos y a compartir incluso en momentos en los que los recursos son escasos si pensamos en cómo podríamos aplicar estas nociones de paraíso en el infierno o de comunidades que surgen para hacer frente a catástroces o crisis varias al mundo del arte inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente es la crisis del VIH de la cual hablará Francisco Gospatinato durante este seminario y que planteó proyectos colaborativos tan potentes como este Quilt llamado AIDS Quilt este proyecto de patchwork del SIDA surgido a partir de 1987 aunque planteado en 1985 a partir de una manifestación en la cual se escribieron los nombres de los fallecidos con SIDA y los organizadores vieron que parecía una especie de colcha de patchwork y de ahí surgió esta idea de hacer esta gigantesca colcha de patchwork que fue expuesta por primera vez en 1987 y que ha sido compartida y expuesta en público en numerosas ocasiones y que ha sido además ampliado por miles y miles de personas que han añadido su pequeña parcela a esta gran pieza de duelo colectivo que buscaba también encontrar una manera de expresar el dolor y una manera así también de alguna manera curar este dolor o afrontarlo de modo no solamente individual sino colectivo también una respuesta colectiva era el AIDS Coalition to Unish Power Acta surgida en 1987 también y en la cual se buscaba hacer asociaciones de acción directa y ayuda mutua para luchar contra la crisis del SIDA y en la cual hubo una gran implicación por parte de artistas y diseñadores que desarrollaron no solamente símbolos una campaña muy fuerte de diseño gráfico carteles sino también acciones de enorme potencia simbólica que implicaban un uso performativo de la multitud de protesta y que supone un enorme precedente para las formas de comprender las estéticas de protesta hoy en día la acta al ser una red autónoma independiente tendría sus versiones en distintos países en distintos lugares y por ejemplo querría recomendar la película 120 pulsaciones por minuto acerca del movimiento en Francia donde pueden verse las distintas manifestaciones en este país la formación de acta sería conmemorada por distintas acciones en 2017 entre otras Electra Cade realizaría esta pancarta versioneando a su vez las pancartas y los símbolos de acta con las lemas la muerte es igual al silencio la rabia es igual a la acción y la acción es igual a la vida las cuestiones de la creatividad de protesta o de las estéticas de protesta que planteaba acta de una manera muy potente han sido desarrolladas a lo largo de los años y han tenido en los últimos tiempos distintas manifestaciones de enorme esfuerza un caso es Standing Rock o la campaña de oposición al oleaducto de Dakota llamado Dakota Access en el cual distintas comunidades indígenas con el apoyo también de múltiples grupos muy variados lucharían en contra de este oleaducto que no solamente amenazaría sus reservas de agua sino que también profanaría espacios sagrados dedicados al entierro de los antepasados en este contexto el artista Kanupa Hanska es un artista que provenía cuya familia provenía de este mismo lugar decidió participar con una campaña que comenzaría con un vídeo viral en el cual daría las instrucciones acerca de cómo realizar este escudo de espejo que sería utilizado en el propio lugar de las protestas en distintas acciones como por ejemplo esta serpiente de agua hecha para ser vista desde lo alto como una especie de río que bajaba por el territorio y hablando de la defensa del agua esta cuestión del reflejo tendría también que ver con el recuerdo de las protestas de Kiev de un sentido políticamente problemático pero donde se planteó por primera vez esta imagen de las señoras abuelitas sosteniendo el espejo ante la policía para que la policía viese su propia labor de represión en realidad más que a la policía está dirigido a los medios este tipo de acciones desde las redes sociales a los propios medios de comunicación o a las personas que comparten también la movilización el tema del brillo el tema del espejo sería tomado también por el colectivo Tools for Action que realizaría en este cubo reflectante que tendría un sentido lúdico pero que también jugaría con tradiciones de protesta como la idea de tirar piedras a la policía tirar adoquines y de hecho Arthur Van Valen uno de los artistas iniciadores de este colectivo habla de la idea de una autocaricatura de esta imagen de aquellos que protestan como gente que tira piedras entonces esta especie de superlativización de la adoquín que en el caso de ciertas campañas se convierte incluso en una barricada no sé si se ve bien ¿se ve bien el vídeo? yo creo que es muy oscuro ¿no? un poco oscuro Julia un poco oscuro pero se ve yo creo bueno aquí lo tenemos en acción y podemos ver también unos entrenamientos los cuales se plantea la manera en la que una persona puede tratar de luchar en contra de este ente inflable y bueno recordar también el referente por supuesto de Andy Warhol y ver también como las formas a veces generan ecos inesperados de un sentido muy diferente Black Lives Matter es otro movimiento que ha esplegado unas enormes formas creativas siguiendo con el tropo del espejo harían en 2014 una coalición una colaboración de distintos artistas un ataúd reflectante donde el reflejo tendría que ver con el duelo y con la muerte o en colaboración con el artista JR realizarían estos ojos de Eric Karner uno de los asesinados por la policía generando una imagen enormemente icónica desde luego los murales tendrían un sentido comunitario muy fuerte en el movimiento también en relación con las tradiciones de ciertos barrios con una fuerte comunidad afroamericana y se convirtuían también en el escenario donde no solo realizan protestas sino después evocarlas como si pudiesen mantenerse en el tiempo con esta especie de protesta simulada y permanente cerca de Illinois Square Park las manos relacionadas con la inyección de la policía de subir las manos manos arriba serían abocadas por esta obra donde también hay una especie de ecos de película de zombies y de muertos que salen desde la tierra para vengarse y serían también de alguna manera esta metáfora sería invertida o hecha más positiva por parte de la asociación la organización sin ánimo de lucro y que haría este huerto urbano en el monumento a George Floyd la crisis climática por su parte voy muy rápido porque bueno quiero dejar tiempo si hay alguna pregunta si es que es de tiempo que no hay mucho creo la crisis climática plantearía también muchas formas creativas de conformar comunidad en torno a las acciones una de ellas son los campamentos climáticos en los cuales en torno a campañas concretas se hacen campamentos temporales para organizar acciones y a partir de uno de estos campamentos surgiría la ZAD una zona autónoma en Francia opuesta a la construcción del aeropuerto de Nogetán de Delán y que se configuraría como una especie de gran población autónoma hecha de ocupas y granjeros en las cuales se cultivaría la tierra y se formaría un complejo ecosistema de asociaciones grupos colectivos e individuos dedicados a un estilo de vida que de postcapitalista aquí vemos distintos mapas del entorno y aquí vemos algunas de las fotografías de las casas de autoconstrucción que pueblan la zona la biblioteca por ejemplo que sería además uno de los argumentos que se podría utilizar por parte de la alcaldesa para no tirar toda la azar durante uno de los desalojos y de nuevo este tipo de casas autoconstruidas que conforman lo que ha sido llamada la zona autónoma más grande del mundo y que ha supuesto una inspiración para la creación de lugares parecidos en contra de otras construcciones infraestructurales que amenazan el medio ambiente los sistemas de salud parecen un reto para la organización comunitaria ya que parecen ser un tipo de cuidado colectivo que requiere de grandes inversiones de grandes bueno de sistemas muy caros sin embargo se han planteado algunas cuestiones como por ejemplo la que plantea la artista Tabita Rezaire donde a través de sistemas muy irónicos pero también hablando a la vez de cuestiones serias mezclando digamos la ironía destituyente con la propuesta instituyente plantea una casa supuestamente de salud decolonial llamada SINED que busca activar los conocimientos decoloniales para realizar formas de sanación donde internet se convierte en un repositorio de saberes ancestrales y de saberes sobre todo en los cintas aquí la vemos a ella misma utilizando para concluir toda esta serie de conocimientos en una forma de transmisión que emplea la estética post internet para hablar de posibilidades de conocimiento y posibilidades de organización más allá del sistema blanco y de lo que ya está y como es muy tarde voy a ir un poquito rápido para hablar del proyecto de Cassie Swanton que por su parte plantea redes de ayuda mutua para plantear el cuidado de las unas de las otras con el sistema Hologan que llama el holograma que vino de una discusión acerca de cómo constituir una comuna sin lugar y en esta discusión lo que apareció fue que el gran problema eran los problemas de salud física y mental y a partir de ahí surgiría el proyecto Holograma según el cual una sola persona sería atendida por otras tres una de ellas se ocuparía del cuidado mental y emocional otra del cuidado social y otra del cuidado físico y a partir de ahí se formaría una red de personas cuidando las unas de las otras y monitorizando el estado de salud en cada momento de la persona cuidada si bien estos sistemas se plantean desde la lejanía y desde internet hemos visto también en los últimos años un resurgimiento de las redes de vecindad y bueno simplemente también recordar que la comunidad siempre es entural siempre son comunidades que se mezclan unas con otras que se solapan y en la época del COVID hemos visto cómo surgían redes de apoyo mutuo basadas en los barrios que a su vez en muchos casos tenían que ver con la experiencia de las asambleas del barrio del 15M que en un encadenamiento de referencias a su vez eran una derivación bastante directa de las asambleas de barrios de 2001 desarrollados después de que el corralito dio ese lugar a las protestas del Cacerona y bueno quería acabar con la gran pregunta que es como hoy en día cómo podemos pensarnos en colectivo la gran necesidad que tenemos hoy en día de pensar la colectividad y de ver qué maneras de activar nuestra imaginación colectiva para ver de qué maneras podemos inventar nuevas formas de colectividad en una época en la que parece que cuidarnos significa aislarnos y bueno quería acabar con esto no sé si hay tiempo para alguna pregunta intentaré ser lo más puntual posible dentro del pequeño retraso que hemos sufrido al principio y bueno dejarlo abierto a la comunidad digamos Diego ¿tenemos tiempo para alguna pregunta? Sí un par de preguntas y luego si puedes quita también la presentación o deja de compartir pantalla para que te damos el rostro perfecto ya está Ana no te oímos te voy a hablar Ana pero no te oímos no que también las preguntas te puedo hacer por escrito y luego yo te tenía que presentar pero has cogido la palabra si queréis si queréis te presento creo que tú seguirías presentando un poco el seminario y que luego te presentaría yo aprovecho para presentarte bueno vale bueno pues es una cosa un poco atípica hacer la presentación después de la conferencia porque los momentos se arreglantes pero yo quería que bueno había un desacuerdo ella es Julia Ramírez es docente investigadora de la Universidad de la Cierna desde el contrato Juan de la Cierna y siempre más o menos su trabajo aunque un título que lo gira en torno a la ecuación entre el activismo el arte y la imaginación social le díamos en nuestro currículo que encontramos un capítulo de autora de texto un capítulo de curadora menos sobre todo menos y de el académico siempre dentro del contexto académico la de la Cierna una de las publicaciones más conocidas que también han sido traducidas en inglés han sido Utopías Artísticas de Revuelta publicada originariamente en Madrid en Cater en el 14 y luego ya traducido al inglés en el 2018 ella también en la revista de AGI ella está en forma parte activa del grupo de investigación AGI dentro del cual dentro del marco del cual se ha inscrito este seminario de arte y comunidad podéis ver la web de AGI pues ella entre otras múltiples acciones en su momento creo que en el año no sé 14 no el año exactamente el año 2006 quizá estuviste en la editoria del número monográfico de la revista de Estudios Globales y Artes Contemporáneas es un poco la revista vinculada con el grupo de investigación con el tema utopías no textuales que lo podéis seguir lo podéis ver en internet está una revista online escrita a la Universidad de Barcelona luego también otras bibliografías ya más antiguas las podéis ver en cualquier de sus bibliografías también en la bibliografía que ya tenemos en AGI y luego también ha sido menos pero como comisaria de la exposición de Gran Domestic Revolution en Francia y luego ella aparte de la web participa de una manera muy directa con las actividades que labora habitualmente con las actividades desde el Malva me parece que hace poco justo hace poco acabo de dirigir un seminario que empezó real pero acabó siendo virtual en el que yo participé llamado también los tópicos los tópicos 90 y pues bueno disculpa que ha sido la presentación a posteriori y ahora sí que podéis hacer alguna pregunta y si queréis la escribís la pedís así en el en el chatear como una pregunta otra vez no sé si se puede hablar sí oye Julia gracias por tu presentación siempre increíble y bueno siempre siempre conto contigo bueno mi pregunta es más bien una reflexión así que bueno para empezar un diálogo no sé si tenemos tiempo para eso pero es muy interesante ¿no? el movimiento del arte de crear experiencias comunitarias y formación de vínculos que me hace recordar un poco la dimensión de la ficción que tiene la política también ¿no? de creación de una especie de de trasfondo simbólico que permite un grupo estar junto pero me pregunto un poco sobre la tensión que se hace entre la puntualidad de esas experiencias ¿no? la dimensión quizá efímera en el sentido de que pasan justamente en ocasiones puntuales sea tipo una exposición o sea un acto o algo claro has expuesto algunas que son de larga duración que tienen la vinculación con un territorio pero me pregunto ¿cómo cómo se genera comunidad a largo plazo desde esas prácticas artísticas? o sea ¿de qué manera se genera un impacto comunitario efectivo y cuando digo efectivo es es una palabra complicada también porque todo impacto de hechos efectivo pero ¿cuál es el límite de esos tipos de prácticas en términos de construcción política quizá institucional o quizá que cambian que ves que se genera un impacto en una realidad específica no sé si me hice claro la pregunta quizá no no creo creo que es la gran pregunta o sea por ejemplo Thomas Hirschhorn realizó todo un proyecto para ver cómo impactante había sido su proyecto del Museo Precario de Albinet y creo que esa es la pregunta y también bueno creo que toca con cuestiones muy centrales respecto a las artes expandidas cómo son cuáles de sus dimensiones son simbólicas y hasta qué punto llegan a ser algo que cambie la vida incluso nos llegaría a tocar la gran ambición de la vanguardia de cumplir arte y vida hasta qué punto el arte puede ir más allá de lo simbólico y transformarlo lo real yo creo que es una respuesta de caso a caso creo que hay proyectos que lo consiguen que consiguen hacer una comunidad duradera y otros que no creo que no puedo dar una respuesta mucho más allá de eso y creo que depende también por supuesto de cómo se plantea y también incluso las relaciones institucionales si la institución busca un proyecto de un momento si la institución financia un proyecto a largo plazo o si el proyecto se plantea sin la necesidad de depender de una financiación institucional gracias bueno creo que nos están avisando que hay que pasar a la siguiente intervención entonces bueno vamos a pasar a Jaime y creo que esto en la gente que está en Youtube es otro es otro link distinto ¿no? eso es vamos a dar unos minutos entre cosa y cosa ¿vale? un segundito vale unos minutos solo una cosa Julia no se me oye me ha encantado la presentación ha sido hiper exhaustiva lo único que te sugeriría es que esta táctica de confrontación especular de los antidisturbios o las fuerzas policiales si no recuerdo mal se utilizó ya en el post 2001 en Argentina en una manifestación en frente de la Casa Rosada no recuerdo exactamente ahora qué colectivo lo puso y lo perfectuó pero lo podría si he intentado rastrearlo mientras estabas hablando y no he conseguido identificar la imagen pero recuerdo perfectamente en alguna charla quizás de Ana Longoni o incluso como parte de investigación haber visto esa propuesta en una de las acciones en frente de la Casa Rosada no sé si en convergencia con las madres de 12 de mayo pero creo que es más bien el 2001 y alguna de las ocupaciones con el que se vayan todos y demás que dio lugar a esta acción después de una represión fuerte por parte de la policía no la verdad es que es increíble la creatividad de de las revueltas de 2001 es impresionante el repositorio que luego genera para movimientos casi no lo sé es como una podría ser como acacista una especialidad rastrear los distintos momentos en los que surgen los distintos elementos de vocabulario de protesta estuvo esta exposición en el Victorian Albert de Londres que se llamaba objetos desobedientes y hace un poquito esta labor de cuando surge la barricada cuando surge el locking cuando surge el escudo decorado como un libro el bookblock como esta especie de investigación de los orígenes estas iconografías pero es interesante en cuanto a la circulación de curvas de los orígenes no se ocurra